Epa, que rico Yo quiero bailar todo el mundo por la mano hacia arriba Todo el mundo por la mano hacia arriba Todo el mundo por la mano hacia arriba Arriba la manita, arriba, arriba, arriba Vamos a bailarlo Porque el rico radio es volver a vivir Y es para que se con mucho marido para la canta Y el chido me enseña ¡Un día! ¿Cómo dice? Cuando estés con ella ¿Cómo dice? ¡Fuerte! Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste contigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile ¡Qué rico! Dile que no es sincero, dile Dile que ya no la quieres Dile que sabía que quieres sentir Dile que sabía que nada más Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que ya no la quieres Cuéntale Dile que sabía que quieres sentir Dile Dile que sabía que nada más Dile ¡Qué rico! Quiero que te sigas hoy, amorcito Te vas con ella o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos ¡Hey! Andrea, brilli ¡Ay, qué rico! ¡Acariciando los corazones! Y para la gente rima Para la gente barrio santo ¡Certado de Lima! Tengo mucho rima, ¿eh? ¡Cantando, cantando todo el mundo! ¡Cantando, cantando todo el mundo! ¡Tengo mucho rima, cantando todo el mundo! ¡Acariciando el mundo! ¡Acariciando el mundo! ¡Acariciando el mundo! En serio, dile que ya no la quieres Cuéntame, dile que es a ella que quieres Dile que es a ella que nada más Dile que es a ella que es nada más Dile que es a ella que es nada más Quiero que te hicieras hoy, amorcito Te vas con ello o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos ¡Lima! ¡Etre cumbia con sentimiento! ¡Vamos a Lima, querida! ¡Chica de alma, bella! ¡Lima, bella!